de la halla en torno a la demanda marítima, sin embargo esto no cierra las puertas a un diálogo de buena fe entre Chile y Bolivia. Sin duda estaremos abordando específicamente este tema junto a Edwin de la Fuente, general en retiro e historiador, además exdirector general de ADEMAF, que en esta ocasión nos está acompañando desde los estudios de Aviala Televisión en Cochabamba. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, es un gusto que nos esté acompañando, el país entero lo está escuchando. Bueno, en primer lugar, muy buenos días, un gran saludo a Aviala Central en la ciudad de La Paz, destacada de Cochabamba, un gusto, un placer y conmovidos por todo lo que ha pasado el día de ayer y estamos en esa perspectiva para servirlos. Un gran saludo. La pasada jornada la Corte Internacional de Justicia de la Haya desde el Palacio de La Paz ha dado a conocer el fallo, sin embargo durante la lectura del fallo ha reconocido que Bolivia nació con mar. ¿Qué significa esto? Bueno, este es un aspecto central. Este es un tema muy, muy, muy importante, el que nos reconozca que nosotros tuvimos siempre mar, da paso a algo que es trascendental para nosotros, el que podemos pedir el retorno de nuestras costas del Pacífico y que nuestra reivindicación y nuestra reintegración marítima es una causa justa y que está reconocida por el máximo tribunal del mundo, que es el de la Haya. Este es un tema trascendental para que nos haga entender a los bolivianos que esta es una larga lucha y que lo que puede haber pasado el día de ayer es un paso más que tenemos que dar y que lógicamente estamos con muy buen pie, por primera vez hemos llegado a un estrado judicial de esa naturaleza como el de la Haya, el mundo entero sabe de la demanda marítima, el mundo entero sabe cuál es la causa justa de Bolivia, que nacimos con mar, este es un aspecto fundamental. Eso lo sabe el mundo entero y que lógicamente sobre esa base van a venir las nuevas estrategias que estoy seguro que las tienen claras a través de nuestro gobierno que ha sabido dar los pasos necesarios. Es por primera vez en Bolivia que hemos hecho un trabajo realmente serio, un trabajo como debe ser estratégico dentro de lo que es la política internacional de gran dimensión y que lógicamente eso nos levanta el espíritu, sabemos que estamos con la idea clara, realmente hemos hecho lo que se tenía que hacer y que lógicamente esto nos va a dar la oportunidad de tener más retos por supuesto, sabíamos que era una larga lucha, sabíamos que iba a costar por supuesto retornar a las costas del pacífico, no va a ser fácil, pero considero que se está haciendo lo que se tiene que hacer, tenemos muchas otras alternativas, sugiero como un militar en retiro que hay que trabajar mucho en el tema de la política económica, no nos olvidemos de que el norte de Chile se ha desarrollado gracias al factor económico de Bolivia, ahí tenemos una gran estrategia, por otro lado tenemos también alternativas, otras dimensiones estratégicas que pueden ser fundamentales para el futuro del país y además que lógicamente esto también va a llamar la atención en Chile porque tenemos alternativas por Puerto Busch, tenemos otra alternativa también de conectarnos con el mundo a través del puerto de Hilo, estamos avanzadísimos en el corredor bioenciánico entonces consideramos que vamos muy bien, vamos muy bien, pero recomendar siempre la unidad nacional en el tema de la demanda marítima no es un problema de política interna, es un problema de política exterior, de política internacional, en esa dimensión la unidad del país tiene que estar inquebrantable, no hay discusión en el tema de la demanda marítima, sabemos la responsabilidad que tenemos pero también sabemos que tenemos derecho de retornar al mar porque nacimos con mar y esta es la parte fundamental del día de ayer en el tribunal de Laia. ¿Cómo los bolivianos debemos asumir este fallo? Además se ha dado a conocer en estas últimas horas una vez que se ha dado lectura a este fallo desde el Palacio de la Paz, el equipo jurídico y quienes también han acompañado y han presenciado la lectura del fallo han asegurado que lo estarían revisando, sin embargo que hay otras puertas las cuales estarían abiertas, incluso el diálogo con Chile. Bueno, en eso tenemos que ser muy respetuosos, yo considero que el pueblo de Bolivia tiene que dejar trabajar, el tema de la discusión del tema marítimo es un tema muy reservado, es un tema de alta estrategia, de alta política diplomática, entonces en esa dimensión el pueblo de Bolivia tiene que primero confiar en su gente, confiar en lo que se está haciendo, estar seguros más que todo que lo que estamos haciendo es lo correcto y tenemos que en la dimensión de nuestros quehaceres en Bolivia tenemos que apoyar la demanda. Esperaremos, por ejemplo, yo voy a decirlo siempre muy cordialmente, muy humildemente, pero muy seriamente, de que tenemos que esperar que haga una revisión del fallo de Laia, la gente que está a cargo de esto, son gente muy capaz, es gente que ha manejado muy bien, yo estoy orgulloso de todo lo que se ha hecho hasta la fecha, esperaremos que hagan un trabajo serio, como siempre lo han hecho, evalúen bien, en base a la evaluación seguramente van a hacer un comunicado oficial al pueblo de Bolivia, esperaremos nosotros como buenos bolivianos, seamos respetuosos, pero además seamos considerados y leales con el trabajo que han realizado hasta ahora, lo peor que podríamos hacer hacia el interior y aquí rescato dos temas centrales, el historiador Brogman ha dicho que lo peor que podemos hacer en estos momentos es criticar o tratar de buscar culpables de lo que haya posiblemente salido mal, no tenemos todavía el resultado de esta evaluación, esperemos responsablemente, disciplinadamente, esto es un aspecto muy importante, esperemos los resultados, a ver qué nos van a decir ellos, una vez que nos digan, estaremos siempre dispuestos a seguir trabajando, por un lado, por otro lado, es importante también la otra variable, en la que nosotros tenemos demasiadas alternativas, por eso yo hablaba mucho del tema económico-político, en esa dimensión nosotros tenemos demasiadas oportunidades y en eso yo quisiera decir, esto es un tema muy personal, es una posición mía, muy personal, nosotros en el orden económico tenemos la llave del éxito y podemos nosotros atraer el mar hacia nosotros, en temas de política moderna hay territorios en términos de dominación y de poder que están controlados desde el interior de los territorios, entonces en esa dimensión nosotros por el poder económico, por la ubicación geopolítica, por lo que va a ser el corredor bioceánico y por lo que tenemos otras alternativas de conectarnos con el mundo, entonces nosotros tenemos la oportunidad muy importante de poder lógicamente traer el mar hacia nosotros, yo lo llamo así en términos estratégicos, podemos nosotros traer el mar hacia nosotros, este es un tema fundamental, para eso hay que trabajar mucho en términos de economía política, ¿cuál es el camino que debemos seguir ahora en adelante?, además la corte ha reconocido que Chile tiene temas pendientes con nuestro país, ese es otro aspecto fundamental, yo considero que este tema que usted cita es un tema muy 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 importante, el que haya reconozca que Chile tiene temas pendientes con nosotros, esto es otro aspecto que nos abre las puertas para seguir negociando y además la obligatoriedad que tiene Chile de negociar con nosotros, entonces este también es otro tema fundamental, ahí entraría lo que yo estoy recomendando que es el tema de la economía política, nosotros hay una dependencia importantísima de la economía del norte de Chile en relación a la economía boliviana, este es el tema central, entonces aquí tenemos que nosotros abundar y ser hábiles políticos en términos de lo que pueden ser las negociaciones y en términos de lo que puede ser de alguna manera el condicionamiento de las futuras discusiones, en esa dimensión considero que es fundamental lo que tú has manifestado en el aspecto de que hay una obligatoriedad de parte de Chile que lo ha citado la corte y bueno de todas maneras nosotros tenemos el potencial económico, somos un país en crecimiento, somos el país más desarrollado económico, somos el país más desarrollado económicamente en la región y en América, entonces tenemos en este momento una gran oportunidad en términos económicos de poder discutir en otras dimensiones nuestra futura salida al mar. Luego de dado a conocer este fallo, ¿cuál sería el parámetro que debíamos tener para iniciar este diálogo de buena fe? Bueno, en primer lugar tenemos que tener confianza, en segundo lugar tenemos que apuntalar a la unidad nacional, la base de toda la discusión futura con el tema del mar con Chile es la unidad nacional, de esto tenemos que ser conscientes todos y cada uno de los bolivianos, en base a eso estoy seguro que los que están a cargo de toda esta discusión, los que están vanguardizando la discusión, los que van a plantear las nuevas líneas estratégicas de discusión con Chile seguramente van a recoger una serie de iniciativas, van a recoger una serie de alternativas, de propuestas del interior de Bolivia, de ciudadanos cualquiera, en este caso de ustedes como periodistas, de nosotros como ciudadanos comunes, entonces lógicamente en base a eso se va a ir estructurando y se va a ir fortaleciendo lo que estoy seguro que ya lo tiene muy claro para el futuro del poshaya. Hace mucho tiempo dijo el presidente de Bolivia y realmente hay que enaltecer esto, él ya dijo, nos tenemos que preparar para el poshaya y el prepararse para el poshaya era prepararse en una situación difícil, en una situación ventajosa, en una situación equilibrada, que creo que es lo que nos está pasando ahora, entonces en esa dimensión estoy seguro que ya ha habido una posición, ya ha habido planteamientos respecto a lo que tenía que ser el poshaya, en esa dimensión nosotros tenemos que fortalecer creativamente, aportar con ideas si es que nos permite y si es que podemos hacer llegar y además si son válidas nuestras propuestas. Hay que destacar la unidad de los bolivianos, no solamente en estos últimos meses, específicamente desde el año 2013, no solamente la unidad de todos los bolivianos, mediante diferentes cartas, recolección de firmas, tanto de artistas nacionales, artistas chilenos, también se ha sentido este apoyo a nuestro país, incluso por parte de la comunidad internacional. ¿Esto qué significa? Bueno, lo más importante, y creo que es lo que hay que resaltar, y eso lo ha dicho el hermano vicepresidente el día de ayer, por primera vez en la historia de Bolivia, la demanda marítima está en la palestra mundial. ¿Qué quiere decir? Que el mundo entero sabe la causa justa de Bolivia, además el mundo entero sabe y reconoce que fue una injusticia, además el mundo entero pide a través de varios voceros y autoridades internacionales, está pidiendo clamorosamente que Chile nos devuelva nuestra salida al mar. Entonces, este es un tema central, este es un tema fundamental. Nosotros hasta el 2006, 2007, que lo lanzaron como política de Estado, que se iba a pelear duramente y se iba a luchar por salir al mar, entonces ya fue una parte íntima de la nacionalidad boliviana, fue parte de Bolivia de cada y de todos y cada uno de los bolivianos. No había ninguna palestra, ninguna situación de la nacionalidad boliviana donde no se discuta la demanda marítima, pero fundamentalmente que los argumentos eran correctos, justos, por un lado, que eso es lo que nos da compromiso y convicción de lo que estamos peleando, de lo que estamos buscando, y por otro lado, que estaba reconocida poco a poco, hasta el momento actual, por la comunidad internacional. Estos son los temas centrales. Entonces, hoy en día, la demanda marítima no es un deseo de los bolivianos, no es una cuestión de los bolivianos, es una necesidad americana. Estamos convencidos también que la salida al mar de Bolivia va a ser para el desarrollo mismo de Chile, va a ser para el desarrollo mismo de la región. Aquí está un concepto de la diplomacia de los pueblos. En la diplomacia de los pueblos, los pueblos ancestrales en América siempre han discutido, siempre han charlado, siempre han negociado, y siempre han compartido las oportunidades estratégicas que daba territorialmente la región. En esa dimensión, creo que nuestra demanda ha calado fuerte y profundo en todas las dimensiones y en todos los países del mundo, en todos los continentes, en todas las regiones. Y este es un aspecto que nos debe levantar la moral a los bolivianos. Más bien, en este momento que de repente hemos tenido un traspié, sin embargo, de ello, esto nos da fortaleza, esto nos va a dar la necesidad de unirnos más como los bolivianos y de luchar con más fuerza. Y lógicamente esto nos va a permitir vivir nuevamente un nuevo reto y nos va a obligar también a pensar con más detalle, pensar con más fuerza y lógicamente buscar las mejores salidas para el país. Exactamente, y sin duda es importante destacar la unidad de todos los bolivianos. Quiero agradecerle por su tiempo, sin duda por habernos acompañado desde los estudios de Avia Yala Televisión en Cochabamba y de esta manera poder dirigirse a toda la población acerca de lo que ha ocurrido durante la pasada jornada en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, dando a conocer el fallo en torno a la demanda marítima. Quiero agradecerle muchísimo el tiempo y sin duda las puertas de Avia Yala Televisión siempre estarán abiertas. Gracias. A ustedes muchísimas gracias y muchas fuerzas, suerte y que sigan adelante con ese trabajo maravilloso. Ha sido un gusto que nos esté acompañando. Que tengan un buen día. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Hemos conversado con Edwin de la Fuente, general en retiro e historiador, además exdirector general de ADEMAS, que nos ha estado acompañando desde Cochabamba. Hemos abordado el tema del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en torno al tema de la demanda marítima.